Qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. poco tanto, mucho menos hito de queỉa, nada. Queda muy bien, nada de qué hablar, nada, solo quedan las ganas de llorar, . Y ... Nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de ti otra vez De nada